Chóferes de Cisterna realizan una protesta afuera de la refinería de Palma Sola, indicando que en algunos casos están una semana esperando poder descargar el combustible que trajeron desde la Argentina. Aquí todos los choferes cisterneros estamos molestos ya por la irregularidad de la descarga. Hay otros que estamos ya más de una semana y media, otros hasta dos semanas. Yo no me explico por qué la inestabilidad de combustible en los surtidores y aquí tenemos altos camiones para descargar. Quiere decir que hay combustible, ¿no? Hay, hay, por demás, aquí todos son diesel y gasolina. Yo estoy de la Argentina, estoy traiendo y solamente nos dicen que ya están llenos los tanques. Ya solamente es lo que ellos nos dan esas respuestas cuando venimos a preguntar. Por eso a veces no hay cómo creer, ¿no? O qué está pasando. ¿Dónde se está desviando el combustible? Seguirán esperando para que les permita poder descargar, ¿no? Sí, sí. Estamos esperando y hablar también muchos temas, muchos puntos también con los, con los fiscales, porque también hay la irregularidad de, de las mermas, ¿ya? Están muy excesivos, son muy excesivos. Y este día es el escudo que traen. No sé en dónde está la irregularidad. Aquí también a nosotros nos perjudica prácticamente a los choferes, a los empleados, porque aquí nos hacen el descuento. ¿Cuál es su rutina de trabajo? No, de mí es descargo. Otra vez tenemos que viajar para Argentina. O sea, para nosotros es estresante, estresante quedarnos un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas. Entonces, aquí tenemos que esperar, para cargar también tenemos que esperar. Es muy excesante. Una protesta pacífica de parte de los choferes. Sí, sí, solamente estamos esperando que el ingeniero se comprometa a poner orden en la portería. También que haya el descargo suficiente, ¿no? Para poder también abastecer a sí mismo, a la ciudadanía, ¿no? Al país entero. ¡Suscríbete al canal!